Yo pienso que la República Dominicana, los dominicanos y dominicanas, cometeríamos un gran error si eligieran a Leonel Fernández como presidente de la República Dominicana. Ahora, Leonel Fernández es el más cercano de todos los que han sido presidentes que yo he tenido porque fue mi maestro y no tengo problemas personales con él. Tengo que repetirlo cada vez que lo digo porque hay gente que dice no, pero lo de Marí no es personal con Leonel. Yo no tengo problemas personales ni con Leonel ni con nadie. Ahora, que un individuo sea presidente por 12 años de un país, 12 años, que ese mismo individuo haya dicho que él no le ve sentido a que alguien sea presidente o aspire a ser presidente después de 8 años porque es tiempo suficiente para resolver los problemas o para hacer lo que iba a hacer. Eso dijo Leonel en una entrevista con César Medina. Le dijo, no, yo no encuentro que tiene sentido uno después de 8 años volverse a presentar. Bueno, pero él se volvió a presentar y duró 12 años. Y si después que usted dura 12 años en el poder, los problemas fundamentales de la sociedad lo que hace que se incrementan, como por ejemplo el deterioro de la educación en la República Dominicana. Hablo de la educación preuniversitaria, como la corrupción, como la deuda externa, todo eso. Si usted dura 12 años y ahora usted quiere volver realmente, yo no sé. Además, usted ya es un viejo. Se supone que usted, por viejo, ya usted entiende poco lo que está pasando ahora. Poco. Y si usted no lo entendió cuando era más joven, ¿qué es lo que usted cree que nos puede dar a este país, que lo dejen gobernar 20 años? ¿Y qué cosa es esa? Entonces, en busca de eso, Leonel insiste en hablar cosas como que demuestran que perdió la memoria. Parece que perdió la memoria, la está perdiendo. Porque Leonel hace una serie de críticas que usted dice, pero él está predicando para gente que no había nacido porque todos los que vivimos y los que vivíamos aquí sabemos lo que él hizo sobre esos mismos problemas que él está planteando y por los que él está critiquando al gobierno de Luis Abinader. Entonces, nadie ha dicho, ni siquiera Luis Abinader creo que diga que su gobierno es perfecto. Ahora, en los dos años de gobierno de Abinader, él ha sido un presidente decente, un individuo que nombró un ministerio público independiente, un individuo que quiso, quiso y todavía quiere que haya una Cámara de Cuentas Independientes constitucionalmente, una Junta Independiente constitucionalmente, una Cámara de Cuentas, una Junta Central Electoral, una Justicia Independiente, un Ministerio Público Independiente, y Leonel se ha opuesto a todo eso. Entonces, no se puede comparar la cosa. Pero cuando uno ve a Leonel por ahí hablando cosas como el que está como desmemoriado, diciéndoselo porque él presume que aquí todos perdimos la memoria y que creemos todo lo disparate que él dice. Y entonces, las mediciones que se hacen, dicen que él es el partido de la oposición que tiene mayor aprobación. Y eso es entendible porque el PLD es un partido del que no está preso lo andan buscando. Es entendible. Pero de ahí a que el pueblo dominicano vaya a elegir a Leonel, yo no sé. La cosa es que Leonel fue este fin de semana a Tomayor y allá hizo un activismo político y miren lo que dijo. Para que el pan baje y el que ha de acceso es la comida de los dominicanos y a Leonel. Así se gobierna la República Dominicana, pensando en el estómago, en el bienestar de los pobres de la República Dominicana, cosas que no van a hacer el acuerdo del partido revolucionario. La gente entiende que se hacen muchas promesas y que la palabra presidencial se va erosionando porque esas promesas no se concretizan en obras que se puedan inaugurar. Y por lo tanto, cuando ven que todo se queda en anuncios, en promesas, en proclamas y comparen con lo que fueron nuestras elecciones, la gente dice no, que rujo el león, que vuelva a rujir el león en las calles de la República Dominicana. Estamos aquí por estar orgullados, pero estamos seguros que estamos ganados. Imagínense ustedes, él habla de dos cosas que este pueblo, o una parte de este pueblo, yo creo que no es tan bruto. Él habla de comida para el estómago de los dominicanos, de que está cara la comida. Pero Leonel sabe perfectamente que el problema de que está cara la comida no es un problema imputable a Luis Abinader ni a su gobierno. Porque, bueno, yo acabo de regresar de los Estados Unidos hay que ver lo que costaba la comida, cualquier cosa en Estados Unidos, cómo ha subido aquí. Pero igual en Europa, igual en todas partes, y que eso tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones que son la pandemia, después de la pandemia, y la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro que los gobiernos tienen que hacer todo para tratar de amortiguar eso y posiblemente el gobierno de Luis Abinader puede hacer muchísimo más de lo que ha hecho. Pero Leonel sabe, eso lo sabe Leonel. Entonces, tratar de ir donde los ciudadanos dominicanos como a engañarlo, a mentirle, o sea, eso no es de una gente seria o es de una gente que está perdiendo la memoria. Y lo otro, Leonel habla de cumplimiento de promesas. Pero yo creo que usted tiene que estar como medio loco para usted querer venderle a este país que usted es un hombre que cumple promesas. Señores, cuando Jaime David Fernández y Leonel Fernández fueron electos como vicepresidente y presidenta de la República, la generación de nosotros pensó que ya este país iba a cambiar porque ¿qué era lo que aquella pareja de jóvenes prometía? ¿Qué era lo que prometía? Era justamente todo lo contrario de lo que había. Leonel, ustedes saben que le ganó a Peña Gómez, aliado con Balaguer. Una de las de las cosas que prometía era parar la corrupción, mejorar la educación, parar el endeudamiento. Y cuando él cumplió eso, él no cumplió eso, él no ha cumplido nada. Entonces, él se para ahí a decir que que no creen en Abinader porque ha hecho muchas promesas. Bueno, no sé cómo pensar, estos son un paquete de estúpidos, de idiotas y yo lo puedo engatusar. Lo importante es que me elijan, crearle unas expectativas de que yo voy a ser, pero contra, usted tuvo 12 años ahí, profesor. Usted tuvo 12 años. ¿Qué necesidad tiene usted de andar engatusando y hablando mentiras a la gente por ahí? ¿Cuál es la necesidad tan grande que usted tiene de seguir todavía siendo presidente? Usted tiene un paquete de ladrones cerca de usted. Gente que asaltó a este país, que siguen siendo suyos. Usted no ha dicho porque él hace un discurso vacío, pero hasta ahora Leónel Fernández no le ha dicho a nadie que piensa enfrentar la corrupción, que se ha opuesto a un ministerio público independiente, se ha opuesto a una cámara de cuenta independiente, se ha opuesto a una junta central electoral independiente, se ha opuesto a que la justicia cambie para que no ocurra lo que pasó durante los gobiernos de su partido. Ustedes se acuerdan, los presidentes de la Suprema, Marianito Germán, un político de él y el que está actualmente, que era miembro del Comité Central del PLD. Entonces, se ha propuesto que se reforme eso para que se trate de jueces de carrera, todo eso. Leónel se ha opuesto a todo eso. Y este hombre anda por ahí hablando, oiga, díganos que usted no va, que usted por lo menos no va a seguir apadrinando gente que ha sido imputado a la justicia, gente que, otros que no han sido imputados pero que tienen muy mala fama de andino, está ahí Félix Bautista, Diatrua, Freddy Pérez y un paquete de gente de los más cercanos suyos. Usted no lo ha dicho a nadie, él le ha dicho ni siquiera que usted piensa deshacerse de eso, no. Sigue ahí. Aquí hay un tipo que era jefe de policía que le decían el cirujano y ese señor es el jefe de los retirados de Leonel. Entonces, la verdad es que no entiendo, no entiendo si fue que perdió la memoria realmente. No se vayan que queda más. Gracias. Gracias. Gracias.